esto es arrancando la mañana hola hola qué tal cómo están hoy es jueves jueves 23 de junio del 2022 bienvenidos a arrancando la mañana si usted lo ve en la tarde arrancando la tarde y se lo ve en la noche aterrizando la noche me ha sugerido esos nombres esto es yo mercado tv gracias por vernos si le gusta el vídeo por favor en algún momento le da like eso es importante si le gusta el canal se suscribe cada día somos más hoy tenemos un tema interesante ustedes saben que está explotando lo de la reforma laboral en puerto rico y mucha gente se preguntan si la junta de supervisión fiscal va a poder detener la reforma laboral mucha gente se han preguntado durante algunos años si la junta de supervisión fiscal realmente tiene el poder tiene el power para detener leyes o para evitar simplemente su aprobación pues esa pregunta yo la voy a contestar hoy pero antes vamos a recordarle que puerto rico lleva desde el año 2016 ya va más o menos seis años en una recesión económica brutal venía desde un poquito antes pero del 2016 para acá esto ha estado horrible y que en esta isla de puerto rico yo creo que la vergüenza empieza por la casa si hay alguien que tiene que dar el ejemplo aquí son los legisladores de este país y el gobernador cuando usted le dicen tienes que ahorrar agua tienes que ahorrar luz tienes que ahorrar en la comida tienes que ahorrar en los gastos y tú no puedes estar haciendo gastos extravagantes ni extraordinarios pues realmente usted quisiera hacerle escaso pero la verdad que ayer me dijeron que tiene una pelea con los espejuelos son manías muchachos mira cuando estos muchachos se ponen a gastar dinero de forma extravagante y se ponen a hacer cosas que yo les voy a contar en breve de eso le voy a contar en breve del despilfarro de dinero que hay en el gobierno de puerto rico pero antes tengo que explicarle que si usted quiere economizar dinero de verdad en su factura de energía eléctrica tiene que llamar a mi amigo a mi hermano cristian román 614 4545 787 614 4545 me llamó alguien ayer no esperaba la llamada me dijo que había llamado a cristian román que muchacho más encantador que atento que 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 forma de trabajar con la gente llame a cristian román de whitmore home para que usted se libere de los apagones de los aumentos y de la garantía pues mire esto que le voy a contar aquí contraloría o sea la contralor la oficina de contralor reveló gastos excesivos y extravagantes gastos que hieren la retira que le faltan el respeto al pueblo de puerto rico en cosas totalmente innecesaria compraron sofás lámparas chandeliers en el senado y pagaron de más o pagaron gastos que no tenían que pagar a escoltas del senado eso fueron Rivera chats según el estudio de la contralora y eduardo batia pero todos los días allí se dan gastos particulares la contralora los calificó como extravagantes innecesarios y excesivos en el 2013 al 2020 que estaban Rivera chat y eduardo batia compraron sofás lámparas consolas de mesa la auditoría tiene 48 páginas mire eso un sofá por 2.545 dos lámparas por 1.200 cada una yo quisiera ver qué lámparas son esas una mesa de consola por 870 y lo que más a mí me llama la atención estos muchachos que dicen que tenemos que estar en austeridad que tenemos que economizar dinero que usted no puede seguir gastando que puerto rico está en una recesión mire lo que hicieron gastaron en dos laptops 9.106 dólares para la oficina de la presidencia es decir cada computadora de ésta le salió como 4.500 dólares una laptop que usted se va por ahí a best buy o office max y se puede comprar una laptop para el gobierno en mil pesos 1.200 pesos una buena laptop pues no 4.500 dólares no me imagino qué tipo de laptop pero mira el último párrafo tres sillas cada silla 675 billetes y dos lámparas chandeliers a 800 dólares cada una esos son los que dicen que estamos en austeridad que la cosa en este país está fastidiada mire eso dos órdenes de compra ascendieron a 12.232 en el gobierno que están en austeridad que no hay para pagar de dinero a los maestros a los bomberos a los policías ahora también están de brazos caídos los aguaciles algunos de ellos no todo porque yo tuve un caso ayer con un cliente en el tribunal de carolina y habían aguaciles allí ciertamente por lo menos la sala de investigaciones que yo visité había gente allí pues mire esto 225 camisas rojas compró presumiblemente eduardo batia para un evento deportivo cuya participación ya del saque del saque de por sí incluía una camisa oficial o sea ese evento incluía una camisa pues no no compraron 225 camisas adicionales por otro lado el senado incurrió en gastos indebidos mire esto esto es un descaro esto una desfachatez porque le pagaron 74 mil del plan médico a una decena de oficiales que sirvieron de escolta del 2013 al 2018 en el senado para eduardo batia y rivera chat 15 15 son los agentes que sirvieron de escolta a estos líderes legislativos que ya contaban con un plan médico ya contaban con un plan médico pero o ellos no se dio cuenta o le pagaron el beneficio como quiera porque el negociado de investigaciones de la policía le pagaba 19 mil dólares entre todo pues el gobierno no empecé que tenían plan médico o no se dio cuenta o no investigaron o querían pagarle 74 mil toletes adicionales mientras no hay chavos para las enfermeras para los trabajadores sociales para los oficiales de corrección así es que se bota el dinero en este país mire esto pagaron 74 mil 908 a 10 de los 15 agentes que sirvieron de escolta a los presidentes legislativos cuando estos agentes ya contaban con un plan médico que les pagaba la policía de puerto rico son unos genios botaron la pelota botaron la pelota y ya es jueves ya empecé con el con el tumbao no hay dinero para los maestros bomberos policía enfermera trabajadores sociales oficiales de corrección no hay pero si hay para pagarle a los escortas que ya el gobierno le pagaba un plan médico le pagaron encima ese beneficio mirenlo ahí desde la gente uno hasta la gente siete y ahí están las fechas lo que le pagaba el negociado a manos derechas ya de por sí y lo que quiso regalarle el senado de puerto rico 74 mil 908 la auditoría también reveló de una muestra de 46 por ciento de los empleados cogieron una muestra 46 por ciento de los empleados del senado son supervisores muchos caciques y poco indio está todo el mundo supervisando pero no hay empleado pues aquí vas a supervisar o sea no le llamaron batata política porque no se atreven le llamaron supervisores si usted es supervisor en el senado la cámara y usted hace su trabajo bien y no fue nombrado por política no se ofenda pero yo aseguro que allá hay muchas batatas políticas pues mire eso entre el 2013 y 2018 acumularon y utilizaron tiempo compensatorio a lo cual no tenían derecho o sea utilizaron y acumularon tiempo compensatorio que no tenían derecho y dónde está la oficina de recursos humanos a quién le vamos a cobrar este dinero mientras en este país no hay dinero para nada senado cobren ahí y demás pero se pone peor se pone peor porque compraron un sistema de handpunch de reloj ponchador que presentaba varias deficiencias y que la acumulación de licencias para los que acumulaban de verdad de vacaciones enfermedad tenían que hacerla a entrar la mano entonces para qué quieren un reloj ponchador no descontaba el tiempo compensatorio y la pantalla no daba la información básica del empleado son unos genios son unos genios estos muchachos son unos genios muchachos de la legislatura del senado son unos genios del 2013 al 2018 porque yo sé lo que dice el informe estoy hablando de la administración de eduardo batí rivera chats yo no tengo base para decir que eso ha seguido presumo que sí pero hay que esperar la próxima auditoría que tardó cuatro años del 2018 tardó en salir hasta ahora así que lo que está haciendo dalmao y tatito lo sabremos en el 2026 o 2027 si acaso no lo vamos a saber ahora mire esto si usted se pregunta si la junta de supervisión fiscal puede o no puede detener la reforma laboral déjeme decirle que sí claro que puede y si no le dicen de dónde va a salir el dinero la van a detener y por qué la van a detener bueno porque la gobernadora de puerto rico cuando abas que estaba mordida estaba molesta si dicen ahora los muchachos en la calle papi es que está mordido conmigo y que es eso es que está molesto yo acabo como cuando uno se muerde un labio pues cuando estaba mordida la gobernadora porque la junta le había tocado cuatro leyes cuatro y guanda dijo para esta gente no pueden hacer esto y es un caso que llegó hasta el apelativo ayer el apelativo resolvió que la junta prácticamente en este país puede hacer lo que le dé la gana ahora bien hay un lenguaje particular aquí mire los hay la junta de supervisión fiscal resolvió el apelativo tiene el poder para revisar para revisar y para ordenar la paralización de las leyes del gobierno de puerto rico porque así lo quiso el congreso le guste o no le guste al gobierno local palabras mayores la junta de supervisión le repito a los muchachos que están haciendo leyes ahora allí en la casa de las leyes digo el apelativo la junta de supervisión ver with me repitan conmigo la junta de supervisión fiscal tiene el poder tiene el poder de que fue que dijeron de paralizar ordenar o revisar la paralización paralizar las leyes del gobierno de puerto rico porque así lo quiso el congreso le guste o no al gobierno local concluyó el primer circuito de apelaciones en una controversia pan 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 pueden revisar pueden paralizar les guste o no el gobierno de puerto rico si eso no es un regaño que venga el tribunal supremo de eeuu y lo vea miren eso la decisión llegó ayer en un momento significativo porque está como ustedes saben la pugna sobre la reforma laboral y las enmiendas que se le hicieron a la reforma laboral y además está decir que los comerciantes pequeños y medianos comerciantes están muy molestos con el gobernador además último párrafo el poder que la ley promesa le da al ente fiscal para intervenir en la implantación de las leyes del gobierno de puerto rico es clara puede revisar y ordenar la paralización de las leyes del gobierno miren la última parte leer el circuito de apelaciones esto es delicado esto es suave vamos por ahí leer la última oración y la que está antes la penúltima el circuito rehusó reconocerle a la junta el poder de anular no pueden anular si no la pueden bloquear una pregunta si la pueden bloquear no la pueden anular el bloqueo de una ley tiene el efecto práctico de anularla a no es que ellos no le están anulando ellos están bloqueando la implementación de la ley bueno en la práctica la anulan el que puede lo más puede lo menos eso es una ley brutal yo creo que los que se preguntaban si la junta tenía el poder o no ha quedado contestado aquí pueden revisar y ordenar la paralización de la ley que le dé la gana agárrate torentino ok mire eso el congreso tuvo que tomar decisiones difíciles con promesa y responder a la crisis fiscal de puerto rico una de esas decisiones fue darle a la junta a la autoridad para revisar y bloquear la implementación de leyes hechas hechas por la legislatura de puerto rico si impiden lenguaje importante si impiden o derrotan los propósitos de promesa así que la la junta dice impide y derrota el propósito de promesa gobernador a mí no me gusta huele feo la reforma laboral y con eso la detienen y porque la junta pararía la reforma laboral si impacta el pequeño y mediano comerciante porque menos comerciante menos recaudos para el gobierno menos ibu que recolecta si empiezan los comerciantes a cerrar pequeño y mediano negocio esto se fastidió el gobierno vive del ibu vive de los impuestos menos comerciante menos dinero para el gobierno tenga lo presente y la junta lo sabe si viene menos gente a abrir negocios menos dinero para el gobierno así que yo creo que les va a ir muy mal con esta reforma laboral si la junta se empeña en que no sabe de dónde va a salir el dinero para los recaudos así que importante cojanse esa en lo que viene la otra mire una feria de empleo ayer sobre cuatro mil empleos lo cierto es que en puerto rico hacen falta más de 20 mil trabajadores extranjeros 20 mil hay un déficit de 20 mil trabajadores en la isla para que ayuden en los proyectos agendados que están en agenda de construcción para la infraestructura de la isla que están esperando desde maría el gobernador explicó recientemente que después de los huracanes irma y maría no en el 2007 fue en el 2017 y hay un error y los terremotos del 2020 buscan mejorar la vivienda y la resiliencia de los puertorriqueños mire eso entre las asistaciones de FEMA CDBG para propósitos de reconstrucción de puerto rico así como las partidas de la ley cares y la ley arpa que motivó a la pandemia puerto rico tiene acceso a 80 mil millones en fondos federales de recuperación de ese monto 67 mil millones ya han sido obligados pero solamente hemos tenido acceso se han desembolsado 23 mil y los otros no se pueden desembolsar porque no hay trabajadores eso es así entiende no hay trabajadores para hacerlo y entonces puerto rico llegó tarde a solicitar las visas que estaban creo que eran las hb1 las hb5 de extranjeros que por primera vez se entendía que iba a aliviar parte verdad porque hay un número de visas limitadas para que puedan venir con visas de trabajo a puerto rico extranjeros puerto rico llegó tarde creo que le dieron muy poquita de las que había solicitado como que eran las que había solicitado no iban a cubrir esa demanda la gente no quiere trabajar en este país los sueldos están a 9 dólares a 10 dólares pero cuando usted traduce eso lo que se paga de energía eléctrica de agua lo que paga de gasolina es horrible es un puerto rico difícil con mucho aumento en todo con mucha inflación y hay que tener cuidado con las decisiones que se toman este fue el programa de hoy este programa se acabó se acabó se acabó y hoy en la noche de san juan va a haber vigilancia en todas las playas de puerto rico tienen que cogerlo con calma hay mucha policía por ahí y las cosas no están como empezaron hay muchas que hacer de dinero en la isla y pudieran darse algún tipo de verdad de situación no vaya solo a ningún sitio en mi recomendación vaya con familia si es que usted quiere salir en la noche de hoy porque mañana hay trabajo yo no se lo recomiendo y no le recomiendo que vaya a faltar al trabajo mañana por darse un chapuzón en la playa que para mí déselo en su casa si tiene jacuzzi dése un jacuzzi yo no tengo pero me bajo debajo me baño debajo de la ducha y eso es suficiente bueno que tengan todos muy buen día si hoy le da calor porque hace calor yo yo le recomiendo que coma un mantecado una paleta y usted va a decir una paleta muchacho no no esas son las que tú conoces la paleta que yo recomiendo no tiene aditivos preservativos colorantes ni emulsificantes una paleta fresca de hecho es una fresca paleta bienvenidos a fresca paleta mi nombre es melanie robles propietaria en nuestros establecimientos podrías encontrar más de 65 sabores a escoger y más de 100 sabores si lo combinas con nuestras variedades de topping nuestro compromiso es que puedas disfrutar en familia un producto completamente natural y fresco no utilizamos ningún tipo de preservativos colorantes saborizantes y emulsificantes nuestras paletas son más grandes del usual y eso nos permite hacer nuestra gran variedad de paletas rellenas tienes que venir a probarlas te esperamos tienes que vender rápido una propiedad compramos tu casa ahora es tu solución compramos todo tipo de propiedades herencia deterioradas y problemas contributivos y como si fuera poco pagamos todos los gastos legales compramos tu casa ahora un proceso que resuelve tu necesidad rápidamente llámanos al siete ocho siete ochocientos cuarenta ochenta y ocho no esperes más nosotros compramos tu casa ahora te la compran así de fácil bueno este es el número de las oficinas la consulta con nosotros quiero una cita con nosotros ese es el número de la oficina siete ocho siete tres siete seis ocho mil para una cita para una consulta de empleo o sea de empleo una cuestión laboral me llama divorcio pensiones alimentarias familia casos civiles órdenes de protección ley cincuenta y cuatro ley ciento veintiuno ley ciento cuarenta tiene problemas con un vecino me llama este lo que sea usted me llama a mí siempre que no sea ni para quiebras ni para inmigración que son dos temas que no trabajamos en la oficina no trabajamos quiebras y no trabajamos inmigración eso no no verdad no está dentro del menú del ofrecimiento pero todo lo demás lo que es corporativo contrato recursos humanos civil todo eso lo trabajamos que tengan todo muy buen día les habló el licenciado joe mercado y esto es arrancando la mañana si le gustó el vídeo dele like y mira pero pero ponme ahí mío gracias si le gustó el vídeo dele like y si le gusta el canal se suscribe se suscribe porque es importante porque porque yo vengo y saco otro vídeo usted está por allá no estaba suscrito y se lo perdió que dijo yo un mercado la única manera de que cuando yo saque un vídeo le llegue a usted rápido ahí raudo y veloz y el celular a la clean es que se suscriba al canal y que le dé suscribirse a todas las notificaciones para que esté bien cubierto noticiosamente hablando que tengan todos muy buen día esto es arrancando la mañana